¡Hola, bloggers! ¿Cómo están? Yo soy Michelle y en el video de hoy les voy a decir cómo tener un cuarto aesthetic Bisco Girl parte 2. El video de cómo tener un cuarto aesthetic se hizo muy viral, entonces pues decidí hacer la segunda parte ya que tengo más contenido y muchísimo más chévere. Y a mí la verdad sí me han servido de todos los videos como que he visto de cómo recordar tu cuarto aesthetic. ¡Ojo, bloggers! No me robo ideas, los míos son bastante originales, ¿ok? ¡Ok! Y pues estoy muy emocionada porque ¿qué tal si ustedes siguen mis pasos de cómo tener un cuarto aesthetic? Y pues estoy muy contenta porque ya casi, en serio, ya casi voy a mostrar el room tour de cómo voy a crear todo este cuarto aesthetic. Solamente creo que lo único que falta es mi closet y es mi pared de la cama. Y antes de que empecemos con este increíble video, les invito a que se suscriban también y le den like al video por si quieren más videos como este. Quedan hasta el final porque les voy a mandar muchos saluditos y no olviden de seguirme en todas mis redes sociales, estoy como arroba micheldecon. Y ahora sí vamos a comenzar con estos tips y espero que los sigan porque están súper padres. El primero que es lo que yo voy a hacer próximamente cuando acabe la cuarentena y pueda salir a comprar cosas, es poner plantitas artificiales como estas bloggers netas que están haciendo súper súper mirales. Quedan como tipo retro, aesthetic, entonces a mí me encantan las florecitas y las plantas. Entonces, ¿qué mejor lugar donde las puedes poner? Pues aquí. Yo ya tengo un planeador donde las voy a poner. Bloggers, las voy a poner aquí junto a mi cama. Bueno, no junto a mi cama, ahí se la aparece en mi cama. Entonces ahí voy a grabar otra vez los videos y también aquí, pero eso es temporalmente o no sé si también se va a quedar, pero bueno. Ustedes pueden conseguir las plantitas falsas aquí en México, en Fantasias Miguel, ahí las venden. Cuando las compre voy a grabar un blog y las voy a pegar, entonces ¡ah! ¡qué emoción! Y de hecho las plantitas artificiales, como les digo, son súper súper visco y estéril. No retros, pero como una onda así a estéril. No sé si me entiendan. Y no sé cómo se llamen bloggers, pero por la descripción que todos les ponen, son plantitas falsas colgantes. Se llaman plantas artificiales de decoración, así que pues yo les digo que las compren, son muy muy bonitas. Obviamente falsas bloggers. Así que vamos con el segundo. Lo siguiente y es muy importante para tener en tu cuarto, es un Iron Metal que es este. Es como para poner tus fotos o para poner, no sé, tus papeles importantes y colgarlos así como en un ganchito. Pero tiene que ser negro, porque negro es el único que es aceptablemente a estéril. Y esto los pueden conseguir, no sé, si una persona de un tianguis, que aquí en México se les conoce como un tianguis o un mercado al aire libre aquí, ¿eh? Y sus puestos los salvan con este tipo de metales. Entonces si ustedes van a un tianguis y les sobra a una persona un Iron Metal, pues díganle que si se los venden. Compran una pintura aerosol, en aerosol así, pero negra bloggers, porque obviamente esto tiene que ser negro, si no, no sería estéril. Y así ya tiene su Iron Metal. Por aquí les digo donde los venden, les estoy enseñando una captura de donde los encontré. Y creo que esto es muy esencial para que tu cuarto se vea como más a estéril y más retro. Si yo tuviera uno, yo creo que lo pondría en una pared como así y ahí pegaría fotos polaroid porque quedaría súper súper a estéril. Y por aquí otras imágenes, vlogger. Vamos con la siguiente. No sé si se acuerdan del video pasado de cómo decorar tu cuarto a estéril o visco, pero yo les dije de este, que no sabía cómo se llamaba, vlogger, pero ya descubrí cómo se llama. Miren, es esta que es la colcha, que es la que les digo que es súper estéril, que eso no les puede faltar. Y de hecho, el Rod Contreras en sus TikTok siempre las muestra, entonces es como muy chavo a estéril y me siento orgullosa porque siguen los pasos estéril. Se llama colcha blanca con negra geométrica, ¿ok? Así que búscala así. Pero esa les juro que nunca les puede faltar en su cuarto. Yo quiero conseguir una vlogger, pero el chiste es que no sé dónde las vendan. Si ustedes me pueden decir en Instagram dónde las vendan, se los juro, no sé qué haría. Yo les doy like, los sigo, hago todo lo posible para tener una, pero neta no sé dónde las vendan. Y Rod Contreras yo creo que ni me va a contestar los mensajes. Y esa nunca, neta nunca, te la puede faltar si eres una morra a estéril. Vamos con la siguiente. Hay una tendencia vlogger que es para tu cuarto estéril y se está volviendo súper viral. Creo que es una de las más virales que se están volviendo viral. ¡No, hombre! ¡Unos genios! Y son las manchas de vaca vlogger. Yo que les voy a enseñar algunas. Es este cuadrito de mi celular que estos tres se los voy a enseñar para un video. Y pues es este cuadrito de mi celular, está súper súper padre. Creo que es algo muy original y nunca me había preguntado por qué surgió esta moda. Pero neta, vlogger que está súper padre y es muy estéril. Entonces este es el cuadrito de mi celular. Este es un disco negro que ya venía negro y yo no lo pinté. Y le puse las manchitas blancas. Creo que este es mi favorito de los tres. Y este por último. Que son los audífonos viejitos que tengo, pero los pinté aquí porque qué tal si salían mal. Entonces no me quería arriesgar con los nuevos que tengo. Y pues miren, está súper padre. Creo que es algo muy original. Y también pueden hacerlo en su puerta, en su closet. Obviamente si es que es blanca, por ejemplo, mi puerta es café. Entonces yo creo que quedaría las manchas negras. Pues yo les recomiendo que en una cartulina hagan las manchitas y ahí las recortan y se las pegan. Yo creo que quedaría súper padre. Y aquí les dejo un tiktok que me encanta, vloggers. Creo que este tiktok me inspiró en hacer en esta parte del video la vaca. Y pues está súper padre esta tendencia. Obviamente no la hagan como esta morra que hizo hasta de que su colcha, de que su termo, brutal. Y esta tendencia yo le doy un 10. Vamos con el siguiente. Y si sus papás le dejan pintar su puerta, pues yo creo que sí se los recomiendo hacer. A ver, agarro tipo así, una puerta como esta, que todo el mundo creo que ya conoce este tipo de imágenes. O también como esta. A mí me encantaría. Pero pues no tengo tantas pinturas para hacerlo. Ni combinarlas muy bien porque no me saldrían los tonos. Necesito otro tipo de pinturas además. Ojo, vloggers. Si las quieren pintar, que sea eye study. Vamos con la siguiente. La siguiente, vloggers. Creo que esto no te puede faltar. Y es que si no tienes unas luces LED, les recomiendo que compres este que se llama Skylight. Y es para poner tu cuarto en la parte del techo si no tienes luces LED. Y se pone como una galaxia, vloggers. Aquí les muestro las fotos para que vean cómo queda. Yo se las recomiendo, pero estas no están como en México, según yo. Pero la pueden pedir por internet. Y pues aquí les muestro esta imagen. Yo creo que esta sí se las recomiendo si es que no tienen luces LED. O no les gustan mucho las luces LED. Y simplemente la pones como en una parte de tu cuarto aquí. Y ya se va a iluminar todo. Y Charly D'Amelio y Lil Hoodie de TikTok. Las tienen y neta se ven súper padres, vloggers. Pero como les digo, aquí no las venden en México, según yo. Pero puedes pedirla por internet. O si vives en Estados Unidos o en otros países. Yo creo que ahí sí las conseguirías muy fácilmente. Vamos con la siguiente. La siguiente es decorar como una parte de tu cuarto con florecitas pegadas. Yo les recomiendo que decoren una parte de su cuarto. Por ejemplo, si quieres grabar TikTok, pones aquí las florecitas así pegadas. Obviamente yo creo que falsas. Y hay una YouTuber y TikToker que me encanta su contenido. Se llama Heidi Michelle. Yo creo que ya la conocen. Y ella tiene su cuarto, por aquí les muestro imágenes, tiene su cuarto así de florecitas en toda una pared. Se le ven súper súper bonitas también con las luces que tiene alrededor. Yo creo que yo haría eso. Pero yo no sé dónde conseguir las florecitas. Las siguientes son los atrapazos y en vloggers. Esto le da una onda más retro y pues más calmante a un cuarto. Y aquí tengo uno en la pared de mi cama. Y se ve muy muy bonito. Mi mamá me lo compró del día del niño, jaja. Y también tengo otro por acá que está en mi puerta y se ven muy 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 bonitos. Y otro tip es también relacionado con los atrapazueños. Que son este tipo de mantelitos. Que bueno, no son manteles. Son como... Bueno, no es como tela. No sé cómo explicarles. Pero pues aquí como les digo, les dije la imagen para que la vieran. Y eso sí es muy bizco. La siguiente que es muy 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 importante. Y creo que es de mis favoritas. Es tener luces de navidad, pero las blancas. Aquí les muestro imágenes de cómo quedarían vloggers en sus cuartos. Y esto es muy económico. Porque ¿quién no tiene luces de navidad en su casa? Yo creo que si tienen unas blancas, pues pídenselas a su mamá en lo que empieza diciembre. Pero esta es una idea muy muy económica. Porque yo sé que muchos de ustedes tienen luces de navidad. Y yo creo que más blancas. Y de hecho una tiktoker llamada Domelipa. Ustedes ya la conocen, yo creo que sí. Y esta de que quedan súper súper bonitas en su cuarto. Y por aquí les tengo más imágenes. Porque no están muy muy bonitas como quedan en un cuarto. Vamos con la siguiente. Los stickers vloggers dan como una onda más visco al cuarto. A mí me gustaría mucho poner. Pero ya no tengo materiales para hacerlos. Y también chequen mi canal de YouTube. Hace como un mes o más o menos por ahí dos meses, un mes. Yo subí un video de cómo hacer stickers visco. Entonces vayan a verlo porque así sí les va a funcionar mucho. Vean súper padre. Yo ya no los tengo porque los tuve que tirar. Porque como me voy de casa ya no combina con mi cuarto. Entonces pues los tuve que tirar. Y los pueden poner en su puerta vloggers. Ahí es súper recomendado. También en su closet. Si es que tienen un closet como este. Y mejor aún vloggers los pueden poner en su espejo. Creo que en el espejo quedan súper súper padres. A mí me encantaría. Pero pues como les digo ya los tiré. Y eso no te puede faltar si eres una visco girl. Y a mí me encantan mucho los stickers. Así que bueno yo sí tengo. Aquí les estoy enseñando uno de mi apagador que tengo. Y también tengo por aquí en mis cajones. Pero no sé dónde ponerlos. Entonces últimamente les voy a enseñar dónde van a quedar. Y por último los discos. Pues vloggers simplemente agarren un disco. Esto va a ser también para un próximo video. Pero agarren un disco. Píntenlo del color que ustedes quieran. Y después ya le van poniendo como cositas encima. Yo por ejemplo aquí en este disco. O sea literal es un disco. Aquí pueden ver que pues está la parte de atrás del disco. Y pues yo lo pinté de este color. Como no lila. Es como morado. Pero como morado entre azul. Y pues aquí les puse mariposas. Todavía no queda obviamente como están viendo. Porque no tengo tiempo. Y también es súper económico. Porque por ejemplo si se les rayo un disco. O ya no sirve un disco. Pues agárrenlo. Píntenlo. Y encima pueden ponerle lo que quieran. Como por ejemplo yo. Aquí les iba a hacer mariposas. Obviamente la voy a terminar. Pero todavía no puedo terminarla. O como esta de vaca. Y yo los puse aquí arriba. Y neta se ve súper 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 estéril. Creo que tampoco les faltaría esto en su cuarto. Porque es de económico. Y muy fácil de hacer. Y pues a mí me encantan. O sea vean. Vean. Y quedan súper súper cool. Espero que les hayan servido estos tips. Para tener un nuevo cuarto estéril. O recámara. Como le quieran decir. Y vamos con los saludos. Hola y bloggers. Saludos para. Alizona Net. María Luisa Hernández. Lu González. Jennifer Amador. Regina Soave21. Mitch-blogs-fan. Dair Ramírez. Isidora Díaz. Cami Valls. Lizeth Alexandra. Xiomara Cuevas. Esmeralda.chapoli. Feliz cumpleaños. Frida.ta. Alo Tadeo. Astrid Navarro López. Wendy Frimanca. Andy Valdex. Alexia GHDZ. Mariana.Gonzalez1. Cami Ruiz. Brillitos-12. Dilan Nuevando. Emma Mejía 12. Valeria Sánchez 2008. Fer Rospa. Astrid Cárdenas. Adalai Huerta. Belen Gascar. Leo del Nieto. Ana MTZ05. Alota Leo-16. Mintagrax. Sofía Vanessa. Maya Liliana 76. Y esos fueron todos los saludos. Recuerden que si quieren un saludo en mi próximo video, lo único que tienen que hacer es darle like a este video, suscribirse, tóman la captura de pantalla, mandármela en mi Instagram, estoy como arroamichellecon. Y así ya tienen su saludito en mi próximo video. Adiós. Espero que les haya servido. Espero que les haya servido estos tips. Díganme cuál fue su favorito y cuáles ya tienen en su cuarto. No olviden de mandarme su fotito a mi Instagram. Estoy como arroamichellecon. Obviamente mándenme la fotito si es que hicieron su cuarto a esterico, si tienen alguna parte de su cuarto a esterico, pisco. Y con esto me despido. Adiós, adiós, adiós.